El bachatero Frank Reyes felicita a Yailin la más viral por su nuevo tema mía, señores, ahí está esa belleza, esa chiquita Dios la bendiga que está muy hermosa, vamos a escuchar un chín del tema. No, primero vamos a escuchar a Frank Reyes que dio el comentario, hay que recordar que el nuevo tema salió el pasado sábado, el domingo creo más bien, el nuevo tema de la Dominicana que es una bachata dedicada a su hija Catleya, la cual aparece, ahí la vemos junto a ella y su actual pareja Tekashi, mostrando imágenes desde su nacimiento hasta el momento cuando la niña tiene seis meses, vamos a ver a Frank Reyes. Ahí está la opinión de uno de los más grandes bachateros que ha tenido nuestro país, Frank Reyes, yo creo que esta línea le queda bien a ella, le queda bien a nuestra amiga Yailin, oye lo hay la bachatita bien bonita, vamos a ver el videíto, una belleza, una belleza la princesita ahí de Yailin y Anuel, se parece más a Anuel, porque ella tiene varias cirugía, varias modificaciones en la cara, no va a salir con las modificaciones hechas a la niña, o si. No, pero pueden buscar una foto de cuando Yailin estaba chiquita, pero para mí se parece más, no, es evidentísimo, esa hija se parece igualita, igualita a su taita, como dicen los viejos. No, 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 terrible, bueno aquí, esperaba, yo esperaba que Yailin hiciera algo la pasada semana, porque teníamos demasiados sonidos sobre temas innecesarios, pero nada, Yailin sacó su tema, muy bonito, el tema muy bonito, ahí por supuesto se ve la mano, del equipo de, si, se ve el equipo de Melimel trabajando, que le puse un comentario, no sé si es una colaboradora, No, 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 ya, ya no, pero siguen teniendo, no, no trabajan juntos, pero siguen teniendo una relación normal, Ah, no, yo no sé, tú sabes, yo ya de ahí para allá, pero ya, pero ya de trabajo no, no trabajan juntos, no sé por qué, pero fue que habló de eso el otro día, pero no, vamos, vamos a escuchar un poquito, no, 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 imagino que la relación se llevan bien, Si podemos escuchar un poquito, desde la canción, para la religión, la canción, exacto, la canción, He's a margar y hablado de Yailin, pero ha hecho dos bachatas, para que usted vean que las cosas hablan solas, ya ella cayó bien en bachata y felicitada por un nuevo por único no se la dio a yo sé que mucho bachatero también la tanta la tancha que no brota bien la muchacha me entiende y mejor que lo vemos tres veces ya ayer y tiene que seguir esa línea romántica bachata ahorita ahora una puede ser la que ponga la bachata en el mapa ella se posee a la pila porque tiene la bachata pega estoy viendo aquí los números ya tiene tres millones y 462 mil visitas de 305 mil me gusta el tema es ahora mismo número 4 en tendencia de youtube fue producido por mauro y mauro el código secreto debe saber verdad bueno también obviamente pues ahí se ve la explicación de tecashi sistina en el sí que eso también mucha crítica eso no que no salió tú sabes debió de salir tal y porque si la mamá dedicado a la niña no es de la niña la niña la niña y no me hable de él él inclusiva tiró un disco ayer y dijo me sorprendió la niña mía la dejé que brillará hoy me entiende si ya el mundo entero vio la niña que se parece mucho a él y pero la crítica la crítica ahora no se lo comieron porque dicen la gente porque del comentario de anuel se entiende con la gente lo interpreta de que ahora es que está viendo a la niña por primera vez después de que tiempo no él había visto porque la vea aunque sea por llamada tampoco ya no puede tú sabes que no está como ese tendido de la niña es que no puede estar al lado de ella que no no es que estamos un problema es que ellos tienen problemas con su padrastro y con la con la mamá de la niña también no la va a ver no tiene derecho a mandar a buscar a la niña claro poner una persona mira vaya a miami a buscarme a la niña claro eso hace una persona hubo bueno no puede estar al lado y salen vídeos ni nada de eso porque tienen problemas personales esa familia tiene problemas tanto de anuel con cisnay y con la mamá también tú sabes la forma que se maneja por la nota de voz ya nosotros sabemos qué personalidad él tiene mira también estuvo trabajando el vídeo alejandro botellos francis mojica y crea fama incorporar que estuvieron ahí y adrián sánchez estuvo a cargo también de lo que es el colorido de lo que es muy bonito muy bonito el vídeo desde todo lo que ya pasó el transcurso de dar a luz y todo eso muy bonito ya el bien está muy bien posicionado la niña la cambió la vida yo critico cuando ya él y no hace mal musicalmente personalmente no como ella ha hecho todo bien después que ya está metido en eso todo bien que todo bien el tema de anuel todavía pero eso para usted que entiende que eso está mal pero para mucha gente eso está bien bueno tú sabes que este vídeo rompió el récord de los dislike no 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 vamos a aclarar la cosa villalona ese vídeo rompió el récord de dislike por la fue la demagogia que hay contra jaylene no pues no porque el vídeo envidia por la envidia y la gente llena de odio te dio dislike y lo de mayoría de la mayoría de eso de isla y son todos colombianos me entiendes la canción y el vídeo que estuvo malo fue por el momento que se estaba viviendo desde que la tipa está con anuel y ya él ya claro y pasó a mejor vida en esa relación o sea y era era eso lo que se estaba peleando y obviamente todo el mundo empezó a darle dislike pero no por la canción sino por el tema que había de momento de controversia pero después de eso aparte de eso lo que ha hecho exactamente los pasos que ya ha dado con shadow blow con mel y mel con esas canciones lo que se le podría criticar en cierto punto hay el inglés que en un momento determinado estuvo con tecashi que solamente era andando y no haciendo música la gente quería que ella sonaba por la música y no puedo atacar con andando con tecashi pero si ya ahora vuelve a tomar la línea musical y sigue por ahí independientemente de que este contexto es que la gente no puede exigir a jaylene que suene con música cuando jaylene fue un personaje de las redes que no se pegó con música entiende jaylene siempre hacía un personaje de las redes bailarina ahorita después porque ella empezó a cantar después que estaba terminando la pandemia o sea jaylene la gente que quizá no conoce jaylene empezó con música y en un personaje de las redes pero que ella se popular hizo fue haciendo música ella no se popularizó haciendo música porque hay alguien antes de ella cantar les sacaban música baila como baila y sin ella cantar ya él y tú no conoce la trayectoria de la chamaquita ya no pillan ahora antes de edad antes de la famosa no es bueno preguntarle si es bueno preguntar a la gente como fue que conoció a jaylene si es por la música o por jaylene en el ámbito popular de las redes en el ámbito popular de las redes de las redes en aquella época se conoció fue por influencia por allá y linda las redes de la banda la perversa fue entonces a los dos o tres años cuando se metió la pandemia fue que ya incursionaron en la música pero antes de eso ya eran mencionadas por las redes sociales por ello la buscaban los corillos salió un par de vídeos de mismo roche hasta del alfito esa gente ya salían esos vídeos y después igual que igual que caldiví que caldiví antes de la música era conocida exacto en su mundo de de stripper de bailarina de modelo me entiende de poco con un sonido en la música pero no es que ya nunca sonado y que por música diga así entonces no le podemos decir a jaylene de algo que ya no nació de eso ya se hizo en el camino ok que entiende y usted tiene que ser pero el éxito de ella no felicidad para ella que esté jodiendo con música ahora está bien pero usted no pensaba que iba a llegar hasta donde ha llegado la música ya no está que ella cantando bachata reconocida por bachatero como fran de una tipa que salió de un callejón bailar claro entonces qué más le podemos pedir no hay que dejarla trabajar no podemos que estamos alumbrando los demagogos que piensan que ella que ella